Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ranking de can, y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ranking de can, can, can. Bamboo. Chapa. Doggystar. Can, 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 can. Can, 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 can. Tú dij que la liga la mata, cuña que metiste la pata, Deja ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la ñata